Buenas a todos, en este vídeo voy a dar un poco de luz, voy a aclarar algunas de las dudas que me preguntáis acerca de la famosa dieta por macros que tan fuerte está pegando. Así que, ¡dentro vídeo! En este vídeo voy a aclarar una serie de puntos que voy a tratar más en profundidad en lo que será la segunda parte de este ebook que ya tengo puesto en marcha. Pero voy a dar unas pequeñas pinceladas porque creo que la gente no termina de entender algunas cosas de las que explico. Primero, ¿qué es la dieta por macros? La dieta por macros no es más que una dieta en la que tú puedes comer prácticamente de todo siempre que te cuadren en los macros que tú necesitas. ¿Qué son los macros? Los macronutrientes y hidratos de carbono, proteínas y grasas. A partir de los macronutrientes calculo las calorías de la dieta porque no es lo mismo tener unas calorías, no es lo mismo tomar 3.000 calorías tomando 50 gramos de grasa que 100, que 150. O sea, no es lo mismo la procedencia de las calorías. Por eso las calorías, a mí no me gusta trabajar con ellas, me gusta trabajar con macros porque sin entrar en mucha profundidad, un culturista necesita generalmente unos 3 gramos de proteína por kilo de peso, si pesa 100 kilos, son 300 gramos netos de proteína. Esos son los macros de proteínas que necesita. Dirás que bueno, necesitará una cantidad determinada, de grasas una cantidad determinada y sabiendo que son esos macros, pues yo puedo variar la dieta y dentro de, si conozco el valor nutricional y la composición de cada alimento, pues sé que voy a poder comer o voy a poder combinar una serie de alimentos diferentes que van a hacer que esa dieta sea más sostenible, porque va a ser más variada, porque va a crear más adherencia, que es lo que es el requisito necesario. En el ebook, primero que he hecho, hay un punto que digo, ¿por qué fracasan las dietas? ¿Por qué motivo fracasan las dietas? Porque no crean adherencia, porque son demasiado restrictivas, están en base a muy pocas cosas y enseguida, por muy motivado que empieces, acabas abandonando el programa porque te cansas de comer siempre lo mismo, es lo típico, otra vez lo mismo, otra vez a los cipollos, al final ¿cuánto tiempo puedes aguantar así? Yo, a día de hoy, soy incapaz, pero incapaz de comer dos días seguidos a los cipollos, o sea, yo tengo que comer alimentos que me gusten y eso es lo que hace que me mantenga en forma todo el año y que no tenga ansiedad ni ganas de comer cosas fuera de la dieta, porque como como todas las comidas, como cosas que me gustan, no tengo ningún problema. Entonces, por eso defiendo tanto este tipo de dieta como la... no es que sea la mejor, yo creo que es la más sencilla de seguir siempre que la pautemos, ojo, o sea, no se tiene que entender, la dieta por macro es como como lo que me da la gana, no, tienes que comer de forma muy controlada, tanto como cualquier otra dieta, de hecho hay que pesar la comida, no vale con hacerlo a ojo, tienes que saber cuántos gramos son de cada cosa para poder hacer una equivalencia lo más preciso posible, porque si lo calculas a ojo a lo mejor estás engordando, pero a lo mejor engordas porque comes más, no porque varias la fuente. Yo no creo que si alguien varía la fuente de... o sea, si pasas de comer arroz y pollo a comer pan con jamón de lloro y queso light, si son las mismas calorías, yo no creo que haya una diferencia significativa, ni significativa ni poco significativa, a nivel de nada. La única diferencia es que vas a tener sensación de estar pasándolo menos mal y vas a decir, ¿cómo puede ser que esté mejor ahora comiendo esto que comiendo la dieta que me ponía mi entrenador culturista hace dos años? Pues porque lo que importan por encima de cualquier cosa son las calorías y la procedencia de las mismas. Entonces, luego ya podemos ver el alimento que contenga otras cosas, los alimentos procesados, pues bueno, no es lo mismo un tipo de grasa que otro, no es lo mismo un hidrato de carbono que otro, pero eso ya es, digamos, que un segundo plano. Lo principal son las calorías. ¿Qué pasa? ¿Que no es tan sano un alimento ultra procesado como un alimento no procesado? Evidentemente no. Pero no podemos, si tenemos eso en la cabeza, ¿cuánto tiempo vamos a durar comiendo de esa manera? Yo, al introducir pequeñas cantidades, pequeñas dosis de esos alimentos todos los días, hace que no lo eche de menos. Con lo que llega el fin de semana y ni me apetece comer eso porque lo como a diario. Entonces, no cometo esos abusos que se cometen el fin de semana, esos atracones, porque estabas muchísimo tiempo comiendo cosas que no te gustan y es probar un alimento que está rico y dices, buf, entonces empiezas a hacer un destrozo que pueda acarrear un trastorno de la conducta alimentaria tan de moda, o sea, tan frecuente, no solo en el fitness, sino en la sociedad en general hoy en día. Y eso es porque la gente no sabe comer, son demasiado extremistas, o blanco o negro. O me como colacao con galletas para desayunar, o me como avena con clavos de huevo todos los días y no me he hecho edulcorante porque los edulcorantes son malos. Entonces, esa actitud talibán, tú puedes llevarla a cabo al principio, pero enseguida te vas a saturar. Por eso fracasan las dietas, que es lo que yo explico en el ebook. Ese es el gran problema, que no es una cuestión de fuerza de voluntad. Hay que tener fuerza de voluntad, totalmente de acuerdo, pero no es una fuerza de voluntad al alcance de muy pocos. Pues me atrevo a decir que está al alcance de cualquiera. Yo, os aseguro, y no lo digo por tirarme el pisto, pero yo no sería capaz ahora mismo de hacer la dieta que seguía hace 10 años, porque sería incapaz, porque duraría dos días, porque no podía aguantar comiendo así. Y yo al principio comía así, aguanté años comiendo así. Comiendo así me refiero a arroz y pollo, pescado con verdura, pasta con carne roja, avena con claras, lo de siempre y no me salía de ahí. Ahora como yogures, pan integral, chocolate en pequeñas cantidades, salsas cero, fruta, bastante fruta, pan blanco, pan de molde, no sé, galletas bajas en grasas y azúcares, barritas de proteínas, no sé, un montón de alimentos que están prohibidos, entre comillas, si tú sabes introducirlos en pequeñas dosis, va a hacer que tu dieta sea más llevadera, pues la puedas llevar a cabo durante más tiempo. En el ebook hablo de una cosa, un punto muy, muy, que a la gente le da mucha atención, y es la regla del 90-10. ¿Qué es la regla del 90-10? Que yo se la he escuchado, por supuesto, esto no es mío. La regla del 90-10 es que tú puedes comer en tu día a día, 90% de buena comida, entre comillas, 10% de comida guarra. O sea, puedes llegar a comer incluso Nutella a diario, a diario, incluso para competir. Si lo haces en pequeñas cantidades, no hay ningún problema siempre que tú cuadres esos macros dentro de tu ingesta calórica total. Por eso, puedes tener cabida una cucharada de Nutella en tu desayuno o en cualquier momento, si tú luego esos macros los cuentas dentro del conjunto calórico total y te restas de alguna comida para meterlos. ¿Qué pasa? Que meter grandes cantidades de ese tipo de alimentos en una dieta de definición es más complicado que se lleve a cabo, se puede hacer, pero es más difícil, porque implicaría quitarte mucho de comida que te va a dejar mucho más saciado, porque esos alimentos son muy poco adensos a nivel calórico. Aportan muchas calorías en poca cantidad de alimento. Por lo que en dietas de definición, cuando tienes un consumo calórico bajo, no interesan. Interesan en dietas en las que te vas a comer mucha cantidad de comida. Ejemplo, Michael Fears, el nadador, ¿por qué comía esa cantidad salvaje de comida y comía patatas fritas y comía magdalenas y comía todo eso? Y era verdad, porque su requerimiento calórico era tan alto que hacer una comida buena es imposible. ¿Por qué? En deportistas no hacen dieta. ¿Por qué? Comen mucho simplemente. Pues porque no pueden llevar a cabo una dieta con alimentos tan light cuando lo que quieren es necesitar comer más. Yo no entiendo cuando veo a culturistas comiendo demasiado light, culturistas que tienen problemas para ganar peso. Yo no lo entiendo. ¿Por qué comen así? Si van a tener que comer más y forzar más su sistema digestivo, no tiene más sentido comer alimentos más calóricos que encima... Encima, además, es gente que no le gusta comer. Si a un tío no le gusta comer, mándale un chocapic con leche entera y con proteína para asignar que se va a comer muy bien en lugar del típico avena con claras o... Porque eso no va a poder con ello. Le va a saturar a los dos días. Entonces, este tipo de dieta es precisamente buena para ese tipo de contextos. ¿Es igual de dónde proceden las calorías? ¿De un sitio o de otro? Evidentemente no. Pero eso es secundario. ¿De dónde proceden? Lo principal es llegar o tomar las calorías que necesitan. Luego ya podemos ver si es mejor de un sitio o de otro. Bueno, todos estos conceptos son los que yo explico en el ebook y los que voy a atacar más en profundidad. Pero digamos que en esta segunda parte que estoy haciendo... Pero digamos, la pregunta estrella que me preguntan... ¿Cuántos macros tengo que comer? Claro, eso es lo que... ¿Cuántos macros tengo que comer? Eso yo no te lo puedo decir ni yo ni nadie. Porque eso es, digamos, el verdadero... Donde está el kit de la cuestión. El saber modificar la cantidad que necesitas. Tú estableces un punto de partida y luego tienes que ir hilando, quitando... O sea, o poniendo en función de la respuesta a la persona. No te puedo decir que tú con 80 kilos y 15 por ciento de grasa te hagan falta 150 más de agua y datos porque a ti a lo mejor te hacen falta 150 y al otro 200. Y al otro 300 y al otro 50. Pero no se puede determinar que la cantidad de carbohidratos te necesitas. Tampoco es que esta dieta... Además, esta forma de comer no es en sí una dieta porque tú puedes hacer una dieta cetogénica por macros. Simplemente los macros quiere decir que tú estableces o sabiendo la cantidad de proteína, grasa y carbohidratos que necesitas, tú puedes y debes variarlo en función de un amplio abanico de alimentos para calcular lo que necesitas y comer en base a eso. No en base a una dieta cerrada, que es lo único que provoca que tengas sensación de estar a dieta, sensación de que es restrictiva, te están prohibiendo alimentos, con lo que tienes necesidad de comerlos y vas a acumular más ansiedad y no va a ser una dieta sostenible. Entonces, quería matizar estas cosas, que por supuesto tienen mucha más vuelta de ojo y voy a tratar mucho más en profundidad, como digo, en la segunda parte del E-book que seguramente la haga en forma de pequeño curso con módulos que ya os he ido informando. De momento, en el link de la descripción podéis descargaros el E-book de la dieta por macros que tenéis disponible de manera completamente gratuita. Dejarme comentarios, dejarme preguntas para seguir aclarando algún concepto que quede en el tintero. Y, por favor, hace la prueba. Hace poco me llamó un culturista amigo mío y me decía Jesús, tío, muchas gracias porque está viendo tu... está leyendo el E-book y me parece increíble porque, claro, yo estoy comiendo siempre lo mismo y es que, joder, si veo que puedo comer, por ejemplo, pan con jamón serrano y tal, pues la dieta la como un lago mucho mejor. Claro, si estás comiendo 6.000 calorías, a base de arroz y pollo, ¿cuánto vas a durar comiendo así? Come variado, que no pasa nada, es lo mismo, no es lo mismo, es mejor. Y la gente que me diga, no, es que tú tienes buena genética. Yo no tengo genética de estar muy definido en el tren inferior, pero no en el tren superior. Y os aseguro que para estar en forma yo tengo que hacer mucha dieta y tengo que controlar mucho el cómo. Pero eso no quita, o sea, yo controlo mucho las calorías, pero la procedencia lo varío. Por eso me puedo comer prácticamente de todo si lo encajo en las proporciones que me tocan esa comida. Además, yo calculo los macros en cada comida, porque yo sí que creo que el número de comidas es importante. Yo sí que creo que no es lo mismo 2 que 4. Yo sí creo que el timing es importante. No es tan importante como el consumo calórico, como el cómputo calórico total, pero es importante. En fin, ahora hablaremos mucho más de esto porque es un tema que da para mucho y un tema del que yo os quiero enseñar. Quiero que aprendáis vosotros a comer por macros. Que cojáis las indicadas de los alimentos y que no digáis esto o si esto o no. Si algo te gusta, puede tener cabida. Incluso la mala comida en pequeñas cantidades, si eso te ayuda a que hagas tu dieta más sostenible, también tiene cabida. Así que encantado de haberos explicado esto y nos vemos en el siguiente vídeo.